Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y si te bate el corazón en mil pedazos De todos modos no te rindas, lograrás Sigue confiando en la vida si es el caso No hay razón que seas triste y lo verás Esta vida es tan bella y tú tienes que aprender que no Nada es pa' siempre, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti, darte ganas de vivir Nada es pa' siempre, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Y ahora déjate llevar, siente el ritmo Que no hay nadie que nos puede detener Dame tu mano, yo quiero bailar contigo Disfrutándonos hasta el amanecer Esta vida es tan bella y tú Tienes que aprender que no Nada es pa' siempre, haz lo que tú sientes Mírame que yo soy junto a ti, darte ganas de vivir Nada es pa' siempre, vive en el presente así Cuando lo sientes que no puedes más No te desanimes, deja todo atrás Seré aquí, no me voy a partir Yo quiero hacerte siempre sobreír Solo a ti, no me voy a partir Altyaz Gracias por ver el video.